producto operado por Corredor Empresarial S.A. Vamos con el ganador, número 6, 6, 4, 3, el signo es Leo, vamos a verificar el resultado con el ganador que es el número 6, 6, 4, 3 y el signo Leo, 66, 43, el signo es Leo, delegado de Coljuegos el resultado es correcto, correcto, gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados, feliz tarde.